Buenos días a todos los usuarios de los centros de adulto mayor de salud Comenzaremos con nuestras clases de Tai Chi Inhalamos profundo Reten el aire Exhala por la boca Inhala profundo por la nariz Reten el aire Exhala, abrimos Inhala Llevando las palmas juntas hacia tu corazón Inhala por la nariz Exhala por la boca Largo Inhala por la nariz Exhala por la boca Y comienza a escuchar tu respiración por dentro Observa solamente tu respiración Da una mirada hacia dentro de tu interior Donde a través de tu respiración puedes escuchar cada latido del corazón Siente en este momento cada parte de tu cuerpo vibrar Inhalando por la nariz Exhala por la boca Descarga Lentamente abrimos los ojos Haciendo una pequeña reverencia Bajando las manos Inhala, eleva hombros arriba Reten el aire Por tres segundos Exhala lento por la boca Inhala por la nariz Exhala por la boca Inhala por la nariz Exhala por la boca Despacio Hombros adelante Retén el aire Llévalos atrás Hacia abajo Inhala por la nariz Hacia atrás Hacia abajo Hacia abajo Viceversa Lleva los hombros detrás Retén el aire Y conéctate con tu respiración Y comienza a soltarlo despacio Cada vez más lento Inhala Retén el aire Exhala Suelta lento y fluye Tus dos pulgares Tus dos dedos Al terminar las costillas Sacando pecho Y comenzamos con la secuencia del cuello Mentón al pecho Inhala Mentón arriba Hacia el centro Atrás Y pegando el pecho Bien abierto Inhala Adelante Al centro Hacia atrás Arriba Al centro Pega el pecho Atrás Que esté cada vez más abierto Arriba Al centro Y atrás Viceversa Inhala abajo Al centro Arriba Y atrás Bien pegado el pecho Inhala abajo Al centro Arriba Y atrás Nuevamente Nuevamente la secuencia Inhala Abajo Al centro Arriba Y pega atrás Bien abierto el pecho Deja caer tu cabeza hacia un lado Inhala Exhalando Inhala Exhala Deja caer tu cabeza Deja caer tu cabeza hacia el otro lado Pecho abierto Inhala Exhala Inhala Exhala El centro Baja las manos Mentón al pecho Inhala Retén el aire Y siente como tu abdomen Comienzas a controlarlo Exhala El centro Inhala Exhala Inhala Inhala Exhala Inhala Abre pecho Y siente el pecho abierto Exhala Por la boca Lento Inhala Profundo Exhala Suave Mentón al pecho Inhala Baja Exhala Desenreda Cada una de tus vértebras Y siente fluir todo el pecho Inhala Por la nariz Exhala Por la boca Abre Inhala Por la nariz Exhala Por la boca Lento Pega los brazos A las caderas El mentón al hombro Y déjate caer hacia un lado Reteniendo el aire Por cinco Cuatro Tres Dos Uno Exhala Despacio Y busca el centro Inhala El otro hombro Y deja caer tus caderas Mirando al piso Cinco Cuatro Tres Dos Uno Exhala Lentamente Inhala Por la nariz Y siente tu respiración Cada vez como se sueltan tus caderas Y como a través de tu respiración Podemos ir soltando Relajando Inhala Por la nariz Exhala Por la boca Lento Y profundo Inhala Por la nariz Y cada vez más Se van extendiendo Exhala Por la boca Inhala Y exhala Inhala Profundo Exhalando Abrimos Inhala Por la nariz Reten el aire En tres Dos Uno Y siente como chorrea Toda esa energía Que va fluyendo En todo tu cuerpo Airena Las palmas Comenzamos con otra secuencia Separamos los pies Inhala Por la nariz Y sienta tu respiración Exhala Por la boca Suave Inhala Profundo Exhala Despacio Inhala 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 Y se ola tu cuerpo Como si fueras un muñeco de trapo Tengo el aire Exhalando Despacio Y abre Siente como el pecho se abre Inhala Por la nariz Exhala Abre Mentón al pecho Inhala Inhala Flexiona Retén el aire Cinco Cuatro Tres Dos Uno Exhala Desenreda Abre Inhala 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 por la nariz Exhala Exhala Por la boca Y deja que cada una de tus vértebras comienzan a desenredarse Inhala profundo Ahora Retén el aire En cinco Cuatro Tres Dos Uno Exhala Hacia tu lado Girando Inhala Profundo Exhala Despacio Deja que todo el aire se desenrede fuera de tu cuerpo Inhala por la nariz Relaja el cuerpo Exhala por la boca Inhala Inhala Profundo Exhala Lento Y suave Inhala Profundo Y al exhalar desenreda vértebra por vértebra Abriendo Inhala Inhala Baja Exhala Despacio Desprende Abriendo el pecho Inhala Profundo Retén el aire Exhala Abre Inhala Exhala por la nariz Exhala por la nariz Exhala por la boca Siente como al inhalar Y como al exhalar abrimos Abre Inhala Inhala Observa Cómo tus palmas Se miran una a una Cómo retienes el aire Y cómo al exhalar Llevas hacia tu mirando Hacia tu palma Inhala Profundo Retén el aire Exhala lento Inhala por la nariz Exhala 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 Inhala profundo Exhala fluido Inhala Exhalando Inhala Inhala Exhala Exhala Inhala Respira Retén el aire Exhala Exhala Abre Inhala Profundo Y reconectate Haciendo un círculo Relajando el cuerpo Inhala Exhala Tras Viceversa Haciendo un círculo Inhala Inhala Por la nariz Exhala Por la boca Inhala Por la nariz Exhala Por la boca Abriendo Los brazos Inhala Profundo Abre pecho Exhala Desprende Inhala Abre pecho Exhala Despacio Junta Junta Los pies Pies Juntos Inhala Por la nariz Y logra Estirar Y conectarte Extiende Los brazos Punta Elevada Exhala Abre Inhala Profundo Exhala Despacio Inhala Inhala Exhala 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 Inhala Exhala 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 Hacia atrás Inhala Inhala Exhala Exhala Respira Controlando tu respiración Solo tu mano atrae la energía Inhala Inhala Por la nariz Exhala Por la boca Y deja que cada vez más tu brazo suelte Lleve la respiración Y se sienta más relajado Que solo tu cuerpo puedas controlarlo con tu respiración Siente el contacto A través del aire que respiras Como poco a poco los tendones se van soltando Como poco a poco los músculos se van relajando Inhala profundo Exhala lento Inhala Exhala Inhala Inhala Exhala Hacia el otro pie Inhala Retén el aire Exhalando despacio Inhala 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 Exhala Hacia atrás, inhala Extiende, controla Exhala Inhala, punta y levas Imagina que estuvieras volando Exhala, fluye, relaja El otro pie Inhala Exhalando Inhala profundo Contra la tu respiración Exhala despacio Hacia un lado, punta Inhala, extiende Y reten el aire por 5, 4, 3, 2, 1 Exhala Inhala Inhala 5, 4, 3, 2, 1 Exhala despacio Vamos, vamos hacia el otro lado Punta, inhala Inhala 5, 4, 3, 2, 1 Exhala Inhala Inhala 5, 4, 3, 2, 1 Exhala Inhala 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 aire y vamos hacia un lado. Inhala por la nariz, exhala por la boca. Hace el otro lado, controla tu respiración, suavemente. Inhala por la nariz, exhala por la boca. Hace el otro lado. Inhala profundo y mira ahora tu palma. Exhala, relajando la palma. Inhala profundo y exhala suavemente. Inhala. Hacia el otro lado. Inhala por la nariz. Exhala por la boca. Inhala. Abriendo tus manos. Exhalando. Inhala. Hacia un lado. Retén el aire. Inhala. Abre. Flexiona las rodillas. Exhala despacio. Deja que las palmas caigan en las piernas. Inhala. Exhala despacio. Inhala por la nariz. Exhala por la boca. Reconoce tu respiración a través de tus movimientos. Inhala. Inhala por la nariz. Exhala por la boca. Inhala. Exhala. Hacia el otro lado. Inhala. Exhala. Respira. Inhala profundo. Exhala lento. Inhala. Exhala. Inhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Abre las manos. Exhala. Pega las palmas. Inhala. Inhala. Inhala por la nariz. Inhala por la nariz. Exhala. Exhala despacio. Y largo. Voy a girar ahora. Mi misma mano y mi mismo pie. Brazo derecho. Mano derecha. Exhala. Inhala. Relaja las palmas y los brazos. Gira a la izquierda cogiendo una bola. Inhala. Inhala. Girando el pie. Exhalando. Inhala. Inhala. Exhala. Exhala. Inhala. Inhala. Exhala. Pies juntos. Inhala. Exhala. Inhala. 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 Abrimos las manos. Inhala. 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 Comenzamos con nuestra danza. El saludo. Abrimos las manos. Llevamos las palmas al rostro que llega al corazón haciendo una reverencia. Inhala. Inhala. Bajando las manos, uno, elevas arriba, dos, punta izquierda, tres, abrimos los pies a la altura de los hombros, flexionando, cuatro, abrimos las manos. Pegamos las manos en cinco, seis, eleva los brazos, siete, bajando las manos, ocho, cogiendo una bola voy a girar el pie ahora, reteniendo el aire, nueve, punta. Diez, el talón, la rodilla, acaricia, codo, brazo, palma. Once, avanza espejo como si tuvieras un espejo. Doce, cogiendo una bola. Trece, talón, rodilla, acariciando, codo, brazo, palma. Bajando las manos, recoge el pie izquierdo, inhala profundo. Siente como toda esta energía quieres que se quede contigo. Exhala como si fuera un chorro de agua. El saludo. Otra vez comenzamos de nuevo. Abrimos las manos con el saludo. Ahora controlamos un poco más nuestra respiración a través de cada movimiento, sintiendo como el cuerpo fluye en toda nuestra energía. Uno, reten el aire, exhala, inhala por la nariz. Exhala, inhala, exhala. Exhala, inhala, exhala. Exhala, inhala, exhala. Exhala, inhala, exhala. Exhala, inhala. Y exhala, acariciando despacio. Bajando las manos. Recoge el pie izquierdo. Inhala profundo. Y siente todo ese calor, toda esa luz que ingresa hacia ti. Al exhalar. El saludo. El saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!